Con esta manta colocada en el portón principal del Liceo Unesco en Pérez Celedón, en la institución brindan un homenaje a la docente de sus sociales Ania Mora Campos, quien falleció en junio de este año por un problema de salud. La docente era reconocida por su gran esmero para organizar las actividades en el mes patrio. Por ello, tomaron la decisión de dedicarles todas las actividades que se harán en la institución durante septiembre. Doña Ania fue una amante del folclor costarricense, entregada a todas las actividades que se hacían en el Liceo Unesco. Fue una amante de la vida, sobre todo, ella amaba vivir. Su sonrisa lo decía todo, la sonrisa no tanto, sino carcajadas, porque era una persona que se reía y donde llegaba irradiaba luz, irradiaba alegría. Yo a Ania la conocí en su etapa de universidad, cuando entramos a la Universidad Nacional. Luego, ella llegó aquí en el 2002, tenía 19 años de laborar para el Liceo Unesco y fue encargada siempre de grupos de baile, folclórico, nos llevó a nivel nacional a representarlo, a nivel nacional el Liceo Unesco y siempre con esas ganas de sacar, dar lo mejor de sí en todas las actividades que se le encomendaran, siempre dando esa milla extra que se requieren los buenos funcionarios. Esa era Ania, amante de los estudios sociales también, de su materia, ella la amaba, amaba a sus estudiantes, se entregaba por ellos, se preocupaba por ellos. Creo que ha dejado una huella muy grande, no solo en la institución, sino en cada uno de los estudiantes que pasaron por sus aulas y ese vacío de ahí, cuesta llenarlo, ¿verdad? Bueno, cuesta no, creo que nunca se va a llenar, pero sí, una gran compañera, más que docente, tal vez amiga de muchos y es una gran pérdida para el Liceo Unesco y en estas fechas la extrañamos más que nunca, ha sido muy duro porque ella siempre era la que tenía que ver con toda la organización de semana cívica, de buscar grupos porque tenía muchas amistades en universidades y grupos de baile y todo eso y entonces siempre nos ayudaba con muchas actividades y creo que es uno de los tiempos más durillos y en que más la recordamos. Muy acorde a los 200 años de independencia, construyendo esa historia, como lo dice el lema, esta compañera nos dejó un legado inspirador. Por eso esta semana del 8 al 15 vamos a estar, la tenemos en mente, la vamos a tener en las actividades, en cada una de las actividades que tenemos programadas y siempre con esa alegría que ella siempre nos dejó en esta institución. Vamos a vivir esa independencia, vamos a vivir esa semana cívica con alegría, con fervor y tenemos un recurso humano que igual que ella también, decimos así los ticos, nos ponemos la camiseta. Por eso es importantísimo que lo vivamos y hagamos memoria de lo que ella nos, ese gran legado que nos dejó. Del 8 al 15 de este mes se tienen previsto una serie de actividades. El miércoles 8 va a ser el acto inaugural, ¿verdad? Vamos a tener un acto cívico proyectado para toda la comunidad por Facebook. Vamos a estar llevando esa palabra de más que todo de motivación para como ticos que somos, ¿verdad? Como ticos y generalños que somos, vamos a hacer vida esa semana cívica que es tan importante. El miércoles y todos los días de la semana, inclusive queremos, nos hemos organizado para tener al inicio del día el canto del himno nacional. Es para nosotros sentir, ¿verdad? Principalmente en estos tiempos de pandemia, que requerimos motivación, requerimos buenas vibras para que los jóvenes estén atentos en todo momento. Si usted pasa frente al Liceo Unesco, podrá observar esta manta que se ubicó en honor a la docente Ania Mora.